Fue una jornada llena de emociones y recuerdos entre los integrantes de la Asociación de Rodeo Chileno de Osorno junto a sus familiares, quienes se reunieron en los salones del Hotel Sonesta en una cena de camaradería que permitió premiar a los mejores deportistas corraleros más destacados de la temporada 2011-2012. El presidente de la Asociación del Rodeo Chileno de Osorno, Agustín Ugal de Preus, que recibió el reconocimiento por el Mejor Clasificatorio de Rodeo Osorno Centro-Sur 2012 junto al de Mejor Dirigente de sus Mejores Potros Huracán y Mafioso, se refirió al exitoso periodo corralero y a los buenos resultados en el último nacional en Rancagua. La Asociación de Rodeo Chileno de Osorno está compuesta por ocho clubes, los que funcionan muy ordenadamente, hacemos alrededor de 20 rodeos en la temporada organizados íntegramente por nosotros y esta última temporada cerramos la temporada con el Roche de Oro que fue el primer clasificatorio de la zona centro-sur que llevó los primeros 36 premiados a Rancagua. Entre los destacados se premió también al Mejor Deportista que recayó en Fernando Chuk Rue, los mejores jinetes Mario Mastner Fering, Gonzalo Chuan Urzúa y Carlos Chuan Fusloger, quien además recibió los premios de Mejor Yegua Porfiada y Rosalía II. El Mejor Jinete Joven este recayó en el menor de solo 13 años de edad, alumno del sexto básico del Colegio Alemán de Osorno, Nicolás Niklichet Flores. Desde los 11 años estoy corriendo. ¿Y por qué te gusta el rodeo? Porque es una cosa como adherencia, partió desde mi abuelo, después mi papá y después yo, desde chiquitito. ¿Siempre te gustaron los caballos? Sí, siempre. Ahora, ¿cuántas participaciones has tenido en rodeo? Entre ocho y nueve. Nueve veces. ¿Desde qué edad? Desde los 11 años. ¿Y cómo te ha ido? Bien, he logrado premiar dos veces, una en frutillar y otra acá en Osorno, reciente rodeo. Llegamos al cuarto toro con mi papá y nos fuimos contentos por la casa. Su padre, a su vez su collera, Aldi Niklichet, resalta el amor por los caballos y el rodeo. Una de las cosas por lo que gusta, y a lo mejor a la mayoría, es porque somos muy ligados al tema del campo. Si bien es cierto, las raíces del rodeo de hecho están en el campo. Es una pasión, como muchas cosas, y nosotros decimos en el buen sentido la palabra que somos un poco adictos al tema, porque nos encantan los caballos. Creo que el caballo tiene un cariño especial por el ser humano. Lo retribuimos con mucho cariño también nosotros y con mucho respeto hacia ellos. Es una forma especial de vida. Alfonso Angulo Vázquez, de Club Río Negro, es otro de los buenos corraleros de la zona y quien agradece a su padre y a su abuelo de inculcarle el rodeo como deporte y de preparar muy bien los caballos. A mí siempre mi padre me inculcó preparar un caballo para el rodeo, que son etapas diferentes, porque trabajar un caballo es como un niño que va al colegio. Y hay diferentes etapas. Entonces el niño que va al kinder y a las primarias, ¿no es cierto?, tiene un tipo de profesor, el que va a la secundaria y tiene otro tipo de profesor. Y yo diría que el caballo de competencia es como ya cuando el niño o el joven está en una etapa ya de la universidad. Tiene que titularse. O sea, el caballo cuando es bueno y es competitivo, ya tiene que ser un tipo que se maneje en el asunto. Mejor arreglador resultó José León González, mejores caballos mi general de Carlos Cornelius Bachman, aguijón de René Urzúa Chuan y guapango de Eduardo Eplejel, quienes a su vez obtuvieron los premios de mejor yegua con guinda, mejor potro con hornero y mejor criadero, puyegueñilque. Finalmente se premió al socio destacado que recayó en Patricio Barra Almeida. Entre los invitados especiales estaba una de las sorpresas del último clasificatorio de Osorno, Michelle Ricardámez, penquista, pero de Club Gorbea, única mujer que llegó clasificada a Rancagua 2012. A mí el rodeo me apasiona porque mi padre es del campo, ¿no es cierto? Él vive en Monte Águila y siempre me estaba en el campo, por lo tanto de ahí viene la pasión y porque me gusta el rodeo. Él es un guaso, corredor y de campo y de ahí viene esto. ¿A qué edad comienzas? Bueno, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que siempre en el campo en Monte Águila, ahí empezaron los primeros pasos de a caballo, no sé, dos, tres años, que ya me acuerdo tenía poni y todo eso. La Asociación de Rodeo Chileno de Osorno comienza a preparar la nueva temporada corralera y espera clasificar el máximo de collaras para el Nacional de Rancagua 2013.